¿Qué es la Comuna del Gobierno del Estado de Veracruz? Podrá venir a disfrutar del museo aquí en Otatitlán, tierra bendita de Cristo Negro, como lo podemos cerciorar aquí, afócame ahí la catedral por favor, y para que aprecien ustedes el vuelo extraordinario de los amigos voladores de Papantla, ya enclavados aquí en Otatitlán, para que disfruten del espectáculo. Aquí vemos parte del turismo viendo este maravilloso evento, vean como el turismo ha arribado acá a Otatitlán, a ver como es esto del vuelo de Papantla. Es algo de reconocer, mi gente, esta labor, labor folclórica que hacen los voladores de Papantla. Adiós. 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 Pues ellos vienen a este gran evento que se está festejando aquí en Norte Blanc, Santoreño. Las más cordiales bienvenidas, ¿van a hacer otro vuelo me imagino? Claro que sí. Ok, perfecto, bueno, vamos a esperar más al ratito. ¿A qué hora es el otro vuelo? A las 4. A las 4 del otro vuelo, pues vamos a estar pendientes y vamos a anunciar los precios de los souvenirs para que ustedes tengan su ingreso. Muchas gracias.